Natalia, ¿por qué tú me haces montar en eso? ¿Por qué tú me haces montar ahí? Yo. Yo sé que usted. Natalia, ¿por qué tú me haces montar ahí? No, 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 no. Esto va a ser rápido, esto no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, baby. Tranquila, no pasa nada. Esto va a ser rápido. Tres. Dos, dos, dos. Deja verte más. El anillo que no se te caiga. No pasa nada. ¿Qué pasó, pa? Ay, 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 ay. Ay, lo van a arreglar eso. Ay, Dios mío. No, no. No, 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 así. No, 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 no. No, así, mami, así. Ay, ay. ¡Dájala! ¡Los lejos! ¡Los lejos! ¡Millá! ¡Cállé! ¡Esperma! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Esperma! ¡Los lejos! ¡Millá! ¡No, no, no! ¡Ros lejos! ¡Chau! ¡No, no! ¡Los lejos! ¡Los lejos! ¡Ros lejos! ¡Qué loca! ¡El toto! ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, la gente! ¡That was cool. ¡Está heavy! ¡No, no, no, no! ¡Dame esta mierda! ¡Tengo sed! ¡Se me secó todo! ¡Nueva! ¡Welcome back! Thank you! Didoc되ó ¡It was amazing!